¿Qué es lo que más tenemos que promover en Argentina? Han marcado mi vida para siempre. Rubén Chañacovsky, que le acaban de entregar el Fortuna de Oro, lo conozco hace 40 años. Todos saben de mi historia con los electrodomésticos. Lo he visto ahí reparando simbólicamente un combinado, un apasionado, un hombre que realmente en una trayectoria, una padre de familia, un gran amigo, una persona que yo he visto a lo largo de los años su exigencia y esa cultura, el esfuerzo que también tenemos que promover en las nuevas generaciones. Con respecto a Eduardo Briciaca, disculpe, el locutor que sé que va a recibir, el premio a la trayectoria tan merecido. Eduardo, que yo lo admiro mucho, porque con toda su experiencia, no para de siempre acercar proyectos, esa visión de la excelencia que él tiene. Es empresario también con Rubén, estoy seguro con la mayoría de ustedes, que no solamente busca a Jorge los resultados desde el punto de vista de sus balances, de lo económico, también de lo social. Me consta cómo, en homenaje a su hermano, ha desarrollado un hospital en la provincia de Buenos Aires, y así tantas experiencias que hemos compartido. Y fundamentalmente, porque la vida hay que ser agradecido. Cuando yo empecé mi carrera política, ya era en el 97, era muy duro, entonces me subestimaban, me decía, ¿este qué hace? Viene de correr en lanchas, y este, el otro. Me estaban pegando tanto. Un día me llama Eduardo, tenía el Canal América, me dice, mira Daniel, yo te doy un espacio en el noticiero, defendete como puedas, trata de comunicar tus ideas. Bueno, querido Eduardo, hasta acá llegué. Gracias, espero que podamos seguir avanzando juntos. Muchas gracias, muy buenas noches, y felicitaciones a todos los premiados, a la trayectoria, a la cultura de oro, y esto nos hace morir al país en este momento. Gracias.